Hola, ¿qué tal? Mar Vidal, buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, ya Yolanda Díaz ha empezado a explicar su plan económico. Sí, así es, y la cosa promete. Las propuestas económicas de la líder de Sumar son una especie de poema caribeño. Mira, a pesar de que aún no ha presentado oficialmente su programa, pues ya sabemos que la tendencia va a ser profundizar en el intervencionismo, aumentar los impuestos, imponer límites a las empresas, y, por cierto, una cosa nueva llamada fiscalidad feminista, cuyo significado y alcance aún no los ha definido. Propuestas que serían, y está claro, un obstáculo adicional para la delicada recuperación económica de España. Y digo delicada porque es delicada. El consumo y la inversión pierden gas, el turismo depende de los alemanes, ingleses y franceses, y que no dejen de venir. Y es que la idea de intervenir el mercado responde a una manía equivocada de que la administración puede generar riqueza subsidiándolo todo.